Muy buena gente, te saluda Don Nocturno y esto es Mesh vs Kavius. En esta ocasión seremos el líder de un trío de robots que tenemos que defender la ciudad de los monstruos atacantes. Un juego de torre de defensa, algo peculiar gente, algo particular. Porque no es como los otros torres de defensa que tienen una línea que seguir, tú vas construyendo. Sino que tú defiendes una línea de frente y vienen todos así por oleadas a atacarte. Bien, comencemos una nueva partida. Cráter radioactivo aparece luego de un terremoto a nivel 5 en Pokio. ¿Pokio? Ya no es Tokio. Cráter radioactivo en vivo. General Paul Doberman en lugar de los hechos. Los Kareperro tienen apellido y Kareperro tienen. El momento ha llegado. Reúna todo el equipo. Señor. A ver. La vía de Mesh. Acá están las mejores de Odin. Odin es él. Él es Odin. Acá es para mejorar los robots. Estos dos son los que nos acompañan al principio. Esto tenemos que hacer contrato con ellos. Acá reparamos a los Mesh. Están en cero reparación. Aquí volvemos. Volvemos a las misiones. Investigación de piloto. Acá es donde compramos nuestras investigaciones. Lo primero que tenemos que hacer es comprar el escudo de muralla MK-1. Que aumenta la velocidad de regeneración del escudo de la pared base. O sea, la pared que protegemos, su regeneración aumenta en el 10%. Esto para que nos den más oro los Kaijus cuando matamos. Extrae oro de los huesos de los Kaiju. La cantidad de oro recolectada aumenta en un 10%. Bien, y esto también. La 1 paga un 10% más por cada Kaiju muerto. No, esto de acá. Mejores computadoras para el laboratorio que recupera más puntos de tecnología después de cada batalla. 10% más de puntos de tecnología. O sea, 10 más de estos puntos de acá. Estos son puntos de tecnología para descubrir todo esto de acá. Cerramos, comenzamos. Esto desbloqueamos cuando terminamos la primera campaña. Tenemos acá dinero. Vamos a mejorar a Odin. Lo que yo quiero es, primero, potencia de fuego. Daño, ¿no? Tranquilo, velocidad de... Esta es la potencia de fuego y este es el daño. Este es el almacenamiento de la munición. O sea, con esto tengo más almacenamiento de municiones. Centro de mando y... Comencemos la primera misión. Informe de la misión. Bienvenido, comandante. Es hora de salir de las sombras. En este preciso instante, las fuerzas de la ONU se están acercando al túnel completamente desprevenidos y desarmadas. Las tropas no tienen chances de ganar. Dándonos la oportunidad perfecta para probar el nuevo modelo Odin. O sea, nuestro robot. No todas las defensas están listas, pero puedes usar las murallas para mantener a los enemigos a raya. Es hora de ponerse a prueba, comandante. Defiende el campamento del general. Esto es... Desbloquea este modo completando esta etapa con tres estrellas. O sea, completamos tres estrellas y se desbloquea esto. Empezamos con la misión. Afuera es de Pocchio. General Paul Doberman. Soldado, quiero un equipo ahí lo antes posible. Y eso significa ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Es el agujero de tu ex. Oh, se metió un... Y sale un mojón. Un super mojón. Con todos sus parásitos. Ah, la barrera. Ataque. Ah, marijas se dan. Muera, parásitos. Me parecen unos obscurus. Vamos a ponerlo. Esto, este, este, este. Primer muro. Muro de energía completado. Muera, marsuras. Muera, marsuras. Muera, marsuras. Espermacocitos. Muera, espermacocitos. Reloade, reloade. Muera, bastardos. Muera, 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 marsuras. Muera, muera, pequeños. Oh, qué fe. Destruyó una estructura. Listo. Muere, bastardo. Tengo que eliminar la oleada. Antes de que termine su tiempo. Ojo porque si no viene la segunda oleada y se acumulan todos. Y ahí pierdo. Totalmente. Muere, bastardo. Ah, viene lo que tiró a distancia, tiró a distancia. Pero para eso tengo mil misiles. Toma, desgraciado. La última oleada. La última oleada, la última oleada. Muera, muera, muera. Los pequeños espermillas. Espermillos naranjas. Listo. Tres estrellas. Victoria. Cayus muertos. Cien de noventa y cuatro. Tengo doscientos noventa y uno de dinero y quinientos de tecnología e investigación. Entonces, vamos a sacar a Tesla. Es decir, la estructura defensiva y destructible a la era soviética. Lanza relámpagos artificiales a los atacantes hostiles. Los Cayus fritos. Eso y esto acá. Dice. Deposito una división de tanques en el campo de batalla. Especialmente efectivo a mediano y largo alcance. Tengo doscientos. ¿Qué más me puedo comprar? Vamos a guardar por ahora. Y tengo acá doscientos noventa y uno. Vamos a los mechs. Mejore los mercenarios. Sí, mejor los mercenarios. A este que tira al largo alcance. Tengo doscientos noventa y uno. Me pide para esto. Capacidad de munición. Y incremento de munición por minuto. A esto acá, no. Mejore de daño. Esto acá, mejor de daño. Para que haga más daño su bala. Reparación nada, porque estamos bien. Y la segunda misión. Informe de la misión. Gracias a las recomendaciones del general, estamos oficialmente contratados por la ONU. La financiación nos permitirá expandir nuestras operaciones siempre y cuando demos buenos resultados. Las misteriosas criaturas han sido vistas acercándose a la ciudad de Pocchio, cerca del área del lago Plácido. Retrasa la venta de las murallas hasta el último segundo y reemplázalas para mayor eficiencia. Se recomiendan las bovinas Tesla. Prepárate, comandante. Derrota... Objetivo de la misión. Derrota a la horda Kaiju. Me dice que antes que se elimine la primera barrera, los tenemos que vender o reemplazar para que sea una mejor técnica. Miren la gente como viene. Ah, espantada. Miren los Kaijus. Ponemos esto acá. Listo. Ah, vienen las arañas. Mueran bastardos, bastardos, bastardos. Mueran bastardos. Mueran desgracias. No debe pasar ni uno. Listo. Listo, muerto como pulgas. Siguiendo poniendo el muro. Me falta dinero. Y vienen los verdes. Mueran bastardos. Mueran, mueren, mueren. Misiles ready. Es decir, mis misiles están listos. A ver. Listo, la última barrera. Mueran, muerto. Ahora vamos a poner la defensa de los Teslas. Reloading. Ven para acá, desgracia. Buenas, fermillas. Vamos por los Teslas. Me la han quitado casi la mitad. Miren, no quita casi nada su bala a las arañas gigantes. Reloading. Vamos a recargar antes que llegara al frente. Listo, primera línea de Teslas la has puesto. Vamos a poner esto de acá. Aquí para que me ayude. Ah, solamente es uno. Por eso que no ataca mucho. Necesito mejorar esto de acá. Muere, bastardo. Mueran, mueran, mueran. Miren, ¿cómo se acumulan abajo? Oh, esta es zanoria con boca. Madre, zanoria con boca. esto y listo la primera línea está subida de nivel ahora está más fuerte mi defensa pero necesito que estés aquí tú rápido recárgate antes que me estuve en el muro de energía no me voy a comprar antiaéreos gente a mí de los aéreos los texas no le hacen nada carga 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 de nuevo bien tres estrellas 314 kayu se ha asesinado o destruido investigación de pilotos ahora vamos necesito el aéreo el aéreo es esto de acá y vamos a seguir sacando más dinero el baile de mech mejoramos a odin y capacidad de munición qué es esto mi armadura mejora de los mercenarios a ver él tiene uno es el que me ataca más rápido el otro es el otro es de cuando está más cerca él es de largo alcance a ver que le puedo instalar rango no municiones capacidad de munición incremento de munición el incremento de munición es muy bueno bien gente la última misión informe de la misión emergió una nueva horda que pasó por alto el puesto de defensa del lago nos esperamos a que llegue a la frontera del sur de pocchio este es un área altamente poblada y falla si significa perder el contrato aguanta el ataque mientras los equipos de rescate termina la evacuación todavía no hay rastros de la extraña criatura gigante pero necesitas estar en estado de alerta máxima objetivo de la misión defiende la ciudad a toda costa defendamos la ciudad entonces miren los carros como se quedaron estancados estoy acá dice a ver primero vamos a poner un muro de energía luego vamos a poner una línea de teslas y para que no nos molesten los pequeños los de vuelo vamos a poner acá una línea de estos miren los carros no pueden pasar acá vienen los malditos kaijus luego que no destruyan esta parte de acá bueno me voy a mover a esta parte a ver que puedo hacer acá no mejor me quedo mejor me quedo en mi lugar vamos a poner la segunda línea vamos a poner la segunda línea vamos desgraciados no quita mucho mi bala gente eh necesito subirle de nivel más la potencia de mi de mis balas de mis municiones vamos a subirle la última línea otra láppenas va a sacar la patas muerda basura a vienes los aéreos maldita sea no ha digo mas acá Están viniendo rápido, a ver, listo, sigo de nivel, maldita sea, listo, quién sigue, quién sigue, otra de los verdes. Mueran bastardos, vamos a subir el nivel, ahí vienen los pequeños espermas, los zanahorias con boca, las zanahorias con boca, parecen zanahorias gente, con dientes, miren cómo les eliminan todos los teclas, qué poder, qué poder, acá y acá, listo, a ver qué van a hacer ahora, de gracias. Mueran desgraciados, listo, eliminada la ola, primera línea reforzada. No, casi lo vendo, oh, vienen las arañas gigantes, no quita casi nada mi bala, qué abuso. Vamos a subir el nivel, porque si no van a llegar hasta el fondo. Miren, una línea más de antiaéreo tengo que poner, porque si no, otra vez acabo mi bala. Miren, una línea más de antiaéreo tengo que poner, porque si no, otra vez acabo mi bala. Miren, una línea más de antiaéreo, no hay que poner, porque si no, otra vez acabo mi bala. Miren, una línea más de antiaéreo. Miren, una línea más de antiaéreo, pero no hay que poner, porque si no, otra línea más de antiaéreo. mueran Odin lo recibe con sus misiles de plasma toma 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 muere de desgracia, bien ahora vienen otra vez las dañafiantes pero esta vez vamos a subir el nivel al tesla ponemos esto recarga, recarga, rápido es gracia, rápido me quieren hacer la misma trampa me quieren hacer la misma trampa pero esta vez no caigo subimos de nivel a esto bien resiste resiste desgracia oye gente lo pasamos lo pasamos listo tres estrellas mission accomplished cuantos se han eliminado? 542 kaijus y bien amigos eso fue todo por hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse dejar su buen like compartir para que este pequeño canal siga creciendo y gatos nocturnos se despide hasta la siguiente emisión amigos chao no 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 no